Esta es la verdad de la milanesa Voy de frente, voy a combatir lo que parece imposible de vencer Nos están robando la cara, vengan a debatir conmigo Soy bocón y está en mi naturaleza luchar contra la injusticia y contra el esquifarro Soy bocón y aunque el precio sea caro no me decayo a nadie ni me caso con nadie Soy bocón y ahora ya no estoy solo, estoy con gente indignada Te quiero decir basta, basta ya de las partidas de prensa ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buena onda para todos Un gusto, un verdadero placer encontrarme con ustedes como lo hacemos habitualmente Aquí en esta audición que se llama La verdad de la milanesa Con ganas, con entusiasmo, con pasión, con mucho coraje también por supuesto Metemos para adelante, mi nombre es Jorge Bonica, soy el director del Semanario El Bocón Y ya he pasado los 40 años de periodismo queriendo siempre decir la verdad Investigando y que sea además el periodismo tan libre que permita una libertad de expresión A todo el mundo Hoy vamos a conversar de temas que están en la tapa de los diarios, los gastos del Estado Ayer estaban asombrados que se habían gastado 500 mil dólares De viáticos los legisladores que no rendían cuenta ninguna Medio millón de dólares Y yo me pregunto, en los primeros 6 meses del año ¿Saben cuánto se gastaron de partidas de prensa? ¿Cuánto se les pagó a los legisladores? A los 130 legisladores y algunos más que cobran la partida de prensa en el poder legislativo 690 mil dólares Sí, escucharon bien 690 mil dólares desde enero hasta junio de este 2017 Ya se llevan pagados, abonados Esa plata que como siempre les digo Va a parar mayoritariamente a los bolsillos de los señores legisladores Porque no compran lo que está destinado Diarios, revistas y semanarios La verdad es que el despilfarro es tan grande Empiecen a sumar cifras Empiecen a sumar cifras Y verán que llegamos rápidamente a la conclusión que nosotros venimos denunciando Y pidiendo que se termine la impunidad con que se mueven los gobernantes de nuestro país 500 mil dólares de viáticos 690 mil dólares de partida de prensa solamente 900 millones de dólares de ANCAP 400 millones de dólares de PLUNA Y después viene lo que ha sido la increíble travesía de Mujica Creando en el año 2011 El Fondo de Desarrollo Nacional El Fondes Una barbaridad, una locura De este trastornado mental Que dice cualquier disparate Que boconea por todos lados En el Uruguay y en el mundo Haciéndose el filósofo pobre ¿No? Creó el Fondes El Fondes Ya se han gastado En siete Nada más que en siete cooperativas 53 millones de dólares Que casi ninguna de ellas fue reditable La mayoría ya cerró y se fueron Y se perdió la guita Se perdió la guita Como por ejemplo A las Uruguay ¿No? A las U 15 millones de dólares Le puso en la mano Para la fantasía De tener nuestra compañía de aviación De bandera uruguaya Si antes hicieron mierda PLUNA La hicieron durante los blancos Lo colorado Y la terminó el Frente Amplio Después nos trajeron a Campianis Boys Los chicos buenos que venían a salvar PLUNA Que venían a capitalizarla Que venían Miren el agujero que nos hicieron Terminando en una parodia insostenible Como el remate de los aviones Armado por Mujica Y armado por López Mena Y armado por Astori Y fueron presos los pobres desgraciados De Caloya Y el otro Fernando Lorenzo Los perejiles que tuvieron que decir que sí Uno en el banco Otro en el Ministerio de Economía Diciendo Está la orden política Que tenemos que darle la guita El aval Al enviado de López Mena Y soportar nosotros Los uruguayos Que estamos mal Que estamos angustiados Que estamos deprimidos Que estamos sin un mango Todos buscando laburo Gente que está produciendo Y se está fundiendo Pagando impuestos impagables Impagables El otro día en Trinidad Veía un autoservice Pagando 86 mil pesos por mes De BPS y DGI Pero estamos todos locos ¿Cómo funciona un negocio Que cuando va a abrir sus puertas Tiene 4 o 5 mil pesos Ya que poner del bolsillo Para simplemente abrir un negocio? ¿No se dan cuenta de esto? Que están fundiendo la gente Que la están endeudando la gente Que la gente termina cerrando Y yéndose lleno de deudas Al exterior A vivir a España O a Canadá O a Australia A algún lado Teniendo que romper con las raíces De este hermoso país Dejando familia Dejando el sentimiento El amor El corazón Las infancias Dejando todo Porque hay que empezar de nuevo En otro país Que lo que te va a dar Es muy simple Es lo que ganes Por mes Te va a alcanzar Para vivir dignamente Te va a alcanzar Para las cosas esenciales Como pagar tu renta A tu alquiler Pagar tu tarifa De luz De gas Pagar tu teléfono Pagar la luz Pagarlo Porque lo vas a poder pagar Y por qué No lo podemos pagar En Uruguay Porque somos El país más caro Del mundo Me envían Allá de Rocha De Cerro Largo Me dicen Si no tuviéramos La frontera con Brasil No podíamos llegar A fin de mes Ni loco Ni así llegamos Están comprando En otro país Se van a comprar A otro país La canasta familiar No se van a comprar Un lujo Se van a comprar La canasta familiar Para poder Subsistir No se da cuenta Esto Los genios Grado 5 Que tenemos De economía Me dicen que sí Que se dan cuenta Que saben Que nos tienen Con agua al cuello Pero que no pueden Hacer nada Porque ellos También tienen que pagar Las deudas Que generamos Años y años Llevamos decenas Y decenas Décadas de años Generando deuda Pidiendo prestado Esto es muy simple El otro día Había un video De Jorge Valle En una entrevista Con Daniel Castro Y que eran En verdad decía Este tipo Decía Mientras sigan Las salidas Más que las entradas Hay que pedir plata Así de simple Así de sencillo Están pidiendo Y pidiendo Y pidiendo Que cuando terminamos La dictadura Había 4 mil millones De deuda externa Y hoy hay 55 millones De dólares ¿Qué millones? De dólares De deuda externa 55 mil millones De dólares Por supuesto Se dan cuenta Ustedes De lo que estamos Hablando Estos tipos Nos están Desvalijando Y ellos Nos pasan mal Cuando digo ellos Estamos hablando De todo el sistema Político Todos los que tienen Cargos públicos Cargos de confianza Contratados Todo el mundo Con el estado Lo han hecho mierda Al estado Le hicieron mierda Tomando gente Cumpliendo promesas Electorales Haciendo cosas Solamente pensando En los votos Que van a tener En las próximas elecciones Para perdurar Para seguir sentado Para seguir con el culo Puesto en la banca De legislador De diputado De senador Hasta de edil Se matan Se matan Por ser edil Porque tienen Una partida De secretaría Y gasto de representación Y viático Y si salen Y viajan por el mundo Los ediles Viajan por el mundo Los diputados Viajan por el mundo Viven viajando Por todos lados Pago por nosotros Y hablamos De las tarjetas Corporativas Estas de Sendik Como si estuviéramos Descubriendo la pólvora Esto pasó siempre Pregúntenle A los directores Blancos y colorados Y los ententes públicos Si alguno de ellos Protestó Porque había Una tarjeta Corporativa Que no debía haber Y que estaba siendo Mal usada Nadie Nadie Porque ellos También lo hacen Porque tienen El beneficio De la tarjeta Corporativa Que no la aprobó Nadie La aprobaron Ellos Entre cuatro paredes Se van dando Beneficios Y beneficios Y todavía Tenemos que soportar Nosotros Los uruguayos Que estos sinvergüenzas Como Mieres Por ejemplo Quiera eliminar La partida de prensa Y sumarla al salario Directamente Y hace un Dice que Tiene que ser Porque cuando fue creada Se fue creada Porque ganaban poco Los diputados Dice Por hay que decir Hijo de la madre Ganaban poco Y se votaron Una partida de prensa Que es un salario Encubierto Un sobresueldo Encubierto Y lo dice Lo dice Pone la cara Y lo dice Claramente Como si estuviera Diciendo El padre nuestro ¿Estamos todos locos O somos todos tarados? ¿O somos todos imbécil? ¿O somos todos cornudos Los uruguayos? Que tenemos que dejar Que nos toquen El traste Cada uno De estos Mequetrefes Inútiles Universitarios Con títulos Que nunca pisaron Un juzgado ¿Hasta cuándo Vamos a permitir Que esto ocurra? ¿Hasta que venga Otra crisis? ¿Hasta que estemos Fundidos de verdad? ¿Hasta que no haya Para pagar Las cosas Más elementales? ¿Hasta que los bancos Comiencen a cerrar Y llevarse la guita nuestra Como ya le hicieron Una vez Y nos tuvimos Que quedar Calladitos la boca Y muchos aún No cobraron Lo que tenían Ahorrados Los bancos Y nos quedamos Calladitos? ¿Qué nos está pasando Los uruguayos? ¿Qué somos? ¿Ignorantes? ¿Somos cornudos? No me vengan a joder Más que somos mansos A mí me comandó Y dicen No, los uruguayos Son mansos Porque son educados Las pelotas Somos educados No somos educadas Nada Las pelotas Somos educados Somos idiotas Somos cornudos Que vemos Que nos están robando Y lo que queremos hacer Es acomodarnos Para robar nosotros También Terminemos de una vez Por todas Y los que no somos así Que somos la mayoría Los que somos honestos Los que no les tenemos miedo Al poder Ni estamos midiendo Las consecuencias Tenemos que unirnos Cada vez más Para enfrentar Esta debacle Que están haciendo Los políticos Nos están robando En la cara En la cara Y todavía vienen Nos palmean Las espaldas Y nos dicen Que todo va a mejorar Tenemos que soportar A este idiota De Astori Hablar del PBI Está contento Porque el PBI Va a ser el 3% Y está contento Porque el dólar Se mantiene bajo Y está contento Contento Él está Por los números Eso Cuando hay Miles de uruguayos Ganando una miseria Cientos de miles De uruguayos Trabajando 44 horas Por día Para ganar una miseria Uruguayos Que lograron Ganar una plata Y como ahora La tienda inglesa Se tienen que bajar Los pantalones Porque llevaron Los capitales extranjeros Y ponen La regla de juego Mientras que los del PIT-CNT Se bajan los pantalones Con ellos ¿Dónde están Los que defienden A los trabajadores? ¿Dónde están Los que defienden A la gente más humilde? ¿Dónde está La gente Que tiene que defender Los derechos Que tiene la gente Del interior? ¿En dónde están? ¿Eh? ¿En dónde están? ¿Alguien me puede decir? No están No existen Se acomodan Viajan en cruceros Andan paseando Por el mundo Basta Tenemos que terminar De una vez por todas Todo esto Vamos a unirnos Vamos a terminar Vamos a darle Un golpe bien dado Uniéndonos Y parándonos Firmes Ante La terrible Circunstancia Que nos está Tocando Vivir a todos Nos reencontramos Mañana Les parece Gracias a todos Disculpen si me fui De tono Pero esto me calienta Me recalienta La verdad Me recalienta Que nos tomen El pelo En la cara Y nos quedemos Calladitos Ricos señores Este país es rico Somos todos ricos Algunos roban más Concentros Nos roban a nosotros En la cara A mí me preocupa Mi país Que amo Que amo Que amo A mí me preocupa A mí me preocupa